En este video te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles de Suzuki Grand Vitara año 2008 hasta 2014. Tenemos la caja de fusibles del motor, nos ubicamos en la parte de arriba a la izquierda, este fusible de 25 amperios es del desempañador trasero, el que se encuentra debajo de él de 15 amperios es de la bocina, enseguida tenemos este fusible de 20 amperios que es de luz antiniebla delantera, y más adelante este fusible también de 20 amperios es del calentador del espejo. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la derecha, este fusible de 15 amperios es del compresor del aire acondicionado, y junto a él este fusible de 20 amperios es del calentador del sensor de oxígeno. Paralelamente hacia la parte de abajo este fusible de 15 amperios es del motor del acelerador, y enseguida este fusible de 20 amperios es de transmisión automática. Avanzamos hacia la parte de abajo en el centro, este fusible de 15 amperios es de luz de cruce del faro derecho, y el que está al lado de él de 15 amperios también es un fusible de cruce del faro delantero izquierdo. Nos ubicamos hacia la parte de izquierda, este fusible de 40 amperios es de encendido, y a continuación este fusible de 40 amperios es del motor de arranque. Más adelante este fusible de 10 amperios es de faros, y enseguida este también de 10 amperios es un fusible de luz de carretera del faro derecho. Próximamente tenemos este fusible de 10 amperios, que es de luz de carretera del faro izquierdo. Y un paso más adelante, este fusible de 20 amperios es un fusible principal. Enseguida tenemos este fusible de 50 amperios, que es de actuador del ABS, o del sistema de frenos antibloqueo. Y después tenemos este fusible de 30 amperios, que cumple la función de actuador del ABS. Inmediatamente tenemos este fusible de 40 amperios, que es del motor del ventilador delantero. Ahora tenemos la fusibilidad del habitáculo. Nos ubicamos hacia la parte izquierda, y estos tres fusibles que les estoy señalando son de repuesto. El que se encuentra al lado derecho es un fusible de la bolsa de aire. En ese mismo orden, avanzando hacia la derecha, este fusible de 10 amperios es del controlador del ABS, y el que se encuentra junto a él, también de 10 amperios, es de lámpara trasera. Seguimos avanzando hacia la derecha, y tenemos este fusible de 15 amperios, que es de señal de encendido, y fusible del calentador del asiento. Paralelamente, hacia la derecha, este fusible de 20 amperios, es de limpia para brisas. Y enseguida tenemos este fusible de 15 amperios, que es de enchufe para cigarros o accesorios. Ahora tenemos este fusible de 10 amperios, que es de control de crucero. Y el que está junto a él, de 15 amperios, es un fusible de zócalo de accesorios. Un paso más adelante, tenemos este fusible de 15 amperios, que es de la lámpara de freno. Estos dos fusibles que les estoy señalando, son de repuesto, junto a este que está hacia la parte de abajo. Avanzamos un paso más adelante, hacia la izquierda, y este fusible de 15 amperios, es de luz de peligro. Y el que se encuentra junto a él, de 7.5 amperios, es un fusible de señal de arranque. Posteriormente, tenemos este fusible de 25 amperios, que es del motor del techo corredizo. Y simultáneamente, hacia la izquierda, este fusible de 15 amperios, es de la lámpara de techo. Vamos avanzando hacia la izquierda, y este fusible de 10 amperios, es de luz trasera. Y ahora tenemos este fusible de 20 amperios, que es del actuador de cerradura de puerta. En ese mismo orden, hacia la izquierda, tenemos este fusible de 15 amperios, que es del retrovisor exterior remoto de radio. Y luego, este fusible de 10 amperios, que te estoy señalando, es del medidor. Tenemos ahora este fusible de 20 amperios, que es de la bobina de encendido. Nos ubicamos hacia la parte de abajo, a la derecha, y tenemos este fusible de 30 amperios, que es del evalunas eléctrico. Y finalmente, este fusible de 20 amperios, es del evalunas eléctrico también. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!